En el Centro de Cirugía Neonatal del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja de Holguín, las madres acuden cada dos o tres horas para amamantar a sus bebés durante su recuperación tras las complejas intervenciones quirúrgicas. Aquí los protocolos de higiene son esenciales para cuidar la salud de los recién nacidos y ahora tanto la sala como la habitación para las madres disponen de agua caliente directamente desde la ducha. Ha beneficiado mucho ya que no es lo mismo bañarse con agua fría que con agua tibia a la hora de uno ir a lactar a la sala ya que evita muchas enfermedades como el catarro y esas cosas. Nos aporta muchos beneficios para nosotros, para el personal de enfermería como para el médico, así como para las madres que están que tienen que bañarse cada cierto tiempo para entrar a nuestro servicio y cumple todos los requisitos adecuados para nosotros. En la azotea de la institución, 30 calentadores solares recién instalados acondicionan la temperatura del agua en áreas médicas y de servicios que ganaron en confort y eficiencia energética. Permiten el ahorro de los portadores energéticos de origen fósil, básicamente el gas licuado. Son capaces de mantener una temperatura en el agua sobre 50, 60 grados, incluso en días nublados, en días que no hay esa cantidad de radiación importante. Y por otra parte, el uso que se le da al agua que estos equipos tributan es regulable, lo que permite, además de su eficiencia, que también sean de un largo uso en el periodo del día. Los sistemas fueron donados por el gobierno de Canadá a través del proyecto FORMER, una iniciativa de colaboración internacional orientada a estimular el aprovechamiento de las energías renovables en la provincia. El beneficio se puede constatar, además, en áreas tan sensibles como la sala de terapia intensiva. Es una ventaja no solo para las madres, para los pacientes, sino también para el personal de enfermería que aquí elabora, pues los niños graves y críticos reciben baños de aseo diario y en ese horario tenemos la ventaja de ya tener el agua tibia prácticamente para realizar el baño, nos agiliza el trabajo. Los trabajadores de la cocina y el banco de leche también agradecen el nuevo servicio. El agua caliente nos tiene muchos beneficios a nosotros aquí. Primero, nos ayuda a la eficacia de la limpieza de los frascos. Y segundo, una vez teniendo esta agua, que sale la última caliente caliente y los frascos prácticamente salen 100% estériles. Y eso nos garantiza la alimentación que le mandamos a los niños. El proyecto Former ha instalado calentadores solares en 11 instituciones educativas y de salud en los municipios de Moa y Holguín, entre ellos el Hospital Pediátrico Provincial, que aprovecha las ventajas de esta fuente de energía renovable para mejorar los servicios y la atención a pacientes y familiares. Desde Holguín, el camarógrafo Rafael Orama e Iván Romero, en primer plano.